Un aplauso porque esta pareja es finalista, son finalistas ya de campeón de campeones. La pista es suya por supuesto chicos, venga Candela, mi Carlos, presentando la peor coreografía y vamos a ver cuál ha sido su evolución, así que estrellas a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carlos y Candela! ¡Pues para ensayar a la distancia qué barbaridad! ¡Mi Andy! ¡Suscríbete al canal! 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 hagan algo, pero para que haya algo emocionante en ustedes ¿sí? porque que viajaste a Tijuana pues sí, pues ni modo, él viaja yo viajo, todos viajamos y estamos aquí y nos enfermamos y estamos aquí, pues sí, también fíjate de paso mejoró ese baile Maestro Ariel se dice que un profesional es aquel artista que es capaz de realizar la tarea encomendada, yo creo que hicieron la tarea, pusieron aparte todo lo que puede haber alrededor de ustedes y pusieron por encima de eso el compromiso que aceptaron desde el primer día que compitieron y hoy lo demostraron, gracias vamos entonces con calificación secreta ya estamos en la final y no, no, no te voy a dejar no te voy a dejar, ahí está tomando la fotografía nuestro compañero de producción, muchas gracias vamos a pedir votos porque ya se abrieron las votaciones vamos a backstage Marisol Learán que misterio Marisol, gracias Galilea que misterio, que calificación les habrán dado yo creo que mejoraron muchísimo totalmente, muchísimas emociones y a pedir votos chicos porque a ver chamaco, chamaco yo quiero decir algo se cuadró te cuadraste me cuadré hermano, me costó unas semanas escuché mucho la música la música de estos días y qué bueno que estuve en el 99.9 oye y Candela decía estar cansada pero entras ahí te transformas y todo brilla ay muchísimas gracias yo estaba muy nerviosa porque dije estoy sin dormir no sé cómo voy a salir pero creo que la adrenalina y las ganas de hacerlo bien como que eso se olvida ahorita ya me están dando la foto y me va a dar como pidan votos pidan votos pidan votos póngase a votar ya estamos en la final háganos ganar ánimo voten por ellos vámonos con Andy ¡Gracias!